pues buenas tardes citas buenas tardes citas este hoy que es 24 de diciembre del año dos mil dieciocho a las cuatro diez de la tarde precisamente en este momento estamos yendo hacia donde vive mi hermano y este vamos a bajar unas cosas ahí pues este vídeo es solamente para para desearles una una feliz navidad una feliz navidad un día que tengan un día muy muy placentero muy bonito este y que todos sus sus deseos sus promesas que tengan o que vayan a hacer pues se les cumplan igual ya viene el año nuevo esto esto dice la navidad grande entonces este quería decirles eso pues que tengan una una bonita navidad una un día muy muy alegre por favor este la gente que toma traten de no de no hacer tanto tengan un conductor resignado un conductor que que maneje para que no tengan problemas no pues la situación es que pues uno se pone mal porque yo también tomaba ahora y pues no es correcto andar tomando y manejando no porque pues tú no sabes el peligro que haya afuera las familias van saliendo entonces a traten de pues más que nada de de no hacerlo si lo pueden evitar pues eviten no y van de la tranquilo pueden tomar el que guste tomar nadie nadie va a decir que no solamente que lo responsablemente ahora y si manejas no tomes y si tomas no manejes cualquiera de las cosas y pues es lo que lo que yo les deseo que tengan una feliz navidad que la pasen bien en unión de la de su familia este que todo lo que pues lo que planean que les salga no que le que se les cumpla los los buenos deseos no como siempre y pues mi nombre es pedro estamos aquí en rinconcito de este país bueno que nos ha otorgado trabajo méxico y méxico lindo no lo cambiamos ni por nada del mundo no podemos estar allá pero no se nos olvida entonces pues eso es lo que les deseo es lo que se les puede decir va que le echen ganas las alas para que todo lo que planeen se les cumpla no y pues que se se la pasen de lo más bien no de lo más bien disfruten la cenita hay que estén a ver me invitan para ver y pues espero que que vean este vídeo y los que vean este vídeo pues se les desea muy 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 bonito día que tengan una muy feliz navidad ahí saludando al carnalón alfa romeo el troquero locochón deseándole una feliz navidad en compañía de su familia y de su chavito de su morrito da este pues ayer además las demás banda que llega a ver este este vídeo se les desea lo mismo no saludazos y bendiciones a todos desde estados unidos desde conérica esperando todo esté bien saludando a mi jefa ahí porque ella va a ver el vídeo de seguro siempre lo ve y pues mis carnales también por ahí si lo ven no ahí tengo varios este pues saludos y bendiciones a todos que tengan una feliz navidad hasta luego no no